Hijos míos, un cordial saludo para todos, bendición, cada esquina de su casa, que no les pase nada malo, que les vaya bien en su trabajo, hijos míos, que pronto vuelvan a su pueblo, no los olviden, que aquí los espera San Martín, con los brazos abiertos, hijos míos, bendiciones, hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Petronilo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los novios? ¿Ya los queremos conocer? ¿Ya llegaron? ¿No falta? ¿Dónde se perdieron? ¿Tan pronto? ¿Y los míos? Hoy a ciento a las cinco de la tarde que me imagino se celebrará la Santa Misa y qué bueno que se reunieron porque son bastantes que vinieron y pues vinieron en la otra capilla iban como cinco o seis y son las que rezaron y comieron pero aquí hay bastantes y otras nuevas ¿Cómo se llama la novia esto? Dominga Dominga La tratamos martes ¿Cómo que la llevan conmigo? ¿Sin incisiones? ¿Qué es donde? ¿Ustedes qué son de ellas? La bonita Ya no tenemos nada ¿A dónde la recogieron, hijo mío? Ahí la recogimos ya la adoptamos Sí, pues está muy bonita para que sea su hija Sin incisiones para todos parejos Que se enterece su piel No le lo miran me le torcido Sin incisiones Hermano y conmigo a su frente que tanto crecioso Señor ¿Y cómo se llama el novio? Sopranilo Petronilo Ni monaguillo, señores Se va a casar Morales Con razón nadie toca la campaña ni Ralentín tampoco Se fue a California y ya nos celebramos misa, señores Hasta allá se fue a hacer la misa Muy buenas tardes nuevamente Únanse de las manos para celebrar la Santa Misa En el nombre del Padre del Espíritu Señor Machete La fe de su hija Niña Todas aquí presentes Dando el siguiente paso Les voy a dar una pequeña clase Versículo que ustedes ya conocen Para que su matrimonio funcione Solo tiene tres pasos a que seguir y todo le funcionará Espero que lleguen hasta los 70 como por ahí ve una que ya con su barrote pero acá ya cambiaron las cosas era el papá los mandían ahí está el yerno y la hija durmiendo y papá trabajando como burros Miren hijos míos hijos míos y para los que están presentes también les puede servir para los que tienen con qué y para los que no conmemoran a buscar Mira hijo Es una pequeña lección para que vayas aprendiendo Hay varias lecciones del uno con el cien Tú escoges cualquiera Terminas uno y empiezas con el otro Usted señorita también Y por si no se guardito también se le desantoja por ahí con la chica para que vayas Bueno Vamos Será su última petición pero va a ser feliz Señor A nombre del pueblo de San Martín que estamos aquí presentes Los declaro marido y mejor antes preguntar que si alguno de los presentes tiene algún empecimiento que lo diga ahora mismo o que caiga para siempre Por ahí escuchando a vos ¿Fue su novia? Fue lo pasado señor No le pasa nada No le pasa nada a los muertos Entonces ¿Qué nombre tienes? Domingo de San Martín Acerca Te voy a bendecir para que te vaya muy bien en tu matrimonio Oye en el tiempo ya me vas a sufrir Los muertos llegan a las 6 de la mañana y tú vas a estar trabajando y te vengas a moler Y si no te da tiempo llegan a las 9 a las 11 a las 12 o sea que tortillan todo el día Siguiente paso Pregunto ¿Te vas a casar con tu consentimiento con este floro? Sí Pregunto ¿No te vencieron como por otros que dieron 30 mil o 30 mil para la vida? ¡Pregunto! 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 Bueno, bueno, eso es puro amor este es cómodo ¿Cómo dijo que te llame? ¡Ay, te he dormido! ¿Acepta usted por esposa a la señorita Dominga? ¿Ya qué? Domingo termina que no te está pasando con la comunidad ¿Ah? Esa cosa es lo primero que te mete Al nombre de Cirilo García Los declaro Marido y mujer Pueden besar la novia Y que sean muy felices Perdón a la banda ¿Quién dijo que ya tardó? Salgan las frases célebres Y reconocidas Que se usa aquí en San Martín del Estado Como dijo aquel Mi colega que celebró la misa aquí del lado Váyanse al diablo Todos hijos míos